Y hoy en Provenza se está realizando la feria para mamá compra hecho en Medellín. Allí se busca poder apoyar a los emprendedores que hoy están ofreciendo diferentes ofertas para ese regalo tan especial. Nos conectamos con Manuela Granda, quien se encuentra en este sector, y nos cuenta un poco cuál es esa oferta que tienen allí los comerciantes. Adelante Manuela. 12.28 minutos, compañeras televidentes, muy buenas tardes. Pues miren, yo los saludo desde la feria denominada compra hecho para mamá justamente en Medellín, con el fin de apoyar a todos los emprendedores de la ciudad que se encuentran en este lugar comercializando sus productos. Son alrededor de 60 personas que hacen parte de la feria para mamá compra hecho en Medellín, y que lo que busca es la reactivación económica de aquellas personas que se vieron tan afectadas por la pandemia. Aquí hay una gran variedad de productos como ropa, artesanías, productos de comida. Además de esto también podemos encontrar productos de cuidado corporal, para cuidado del cabello, toallas. Una gran variedad que de seguro si se acercan encontrarán ese detalle para regalarle a la persona tan especial que es mamá en la celebración de su día. A esta hora nos encontramos con el secretario de Desarrollo Económico de Medellín, el es Alejandro Arias, quien nos va a contar un poco sobre por qué hacer esta iniciativa, por qué hacer esta feria. Secretario, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín. Compra hecho en Medellín es uno de los programas más lindos que tenemos de reactivación económica. Sin duda es el principal activo que tiene Medellín es el talento de su gente. Y aquí en este corredor de Provenza lo que van a encontrar es gente talentosa, echada para adelante, con una innovación y una creatividad increíble. Apoyar compra hecho en Medellín, es decir, a nuestros emprendedores que creemos en ellos. Apoyar compra hecho en Medellín es conectarnos con el corazón y con el sueño que tienen todos ellos detrás de todas estas iniciativas y detrás de esos productos. Y por eso la invitación desde la Alcaldía de Medellín es que para mamá compremos hecho en Medellín. Así es, secretario. Hablemos un poco sobre cómo se vincularon estos emprendedores para estar aquí en esta feria el día de hoy. Nosotros desde el año pasado, en diciembre, lanzamos el programa de compra hecho en Medellín. Incluso J Balvin nos donó los derechos de su casión Madrid y Medellín. Lo hicimos muy viral y tuvimos más de dos millones de visitas en la página web. Es un ecosistema de emprendimiento que estamos consolidando, donde tenemos emprendedores, empresarios, alrededor del ecosistema de la compra local. Mandándole un mensaje a la ciudadanía que generemos la cultura de la compra local, que apoyemos a nuestros emprendedores. Y esta es una de las ferias de muchas que hemos hecho. Hemos tenido pasarlas de moda en muchos barrios. Hoy tenemos este y va a seguir siendo ordinario para seguir apoyando la reactivación económica de nuestros emprendedores locales. Secretario, muchas gracias por esta información. A las personas que deseen acercarse a la feria para mamá compra hecho en Medellín, les recordamos que se está desarrollando en Provenza, más exactamente en la calle 8, entre la carrera 34 y la carrera 36. Además de esto, los emprendedores estarán acá hasta las 8 de la noche. Esta feria inició desde las 10 de la mañana. Ellos llegaron muy ilusionados para mostrar sus productos, para mostrar su talento, como lo decía el secretario. Y por supuesto, con la esperanza de que aumenten sus ventas. Y a esta hora vamos a hablar con una de las comerciantes. Muy buenas tardes, bienvenida a Noticias de Medellín. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Perfecto, Natalia, cuéntanos qué oportunidades trae para ti participar en una feria como esta. Participar en una feria como esta es permitir a las personas que crean en los productos que hacemos en la ciudad, que los conozcan y que nos ayuden en esta reactivación económica. ¿Por qué comprar hecho en Medellín? ¿Por qué comprar hecho en Medellín? Porque nos permite creer en lo nuestro, porque hacemos las cosas bien y porque somos una ciudad emprendedora. Perfecto, muchísimas gracias por esta información. La invitación es entonces a que las personas se acerquen. Pero además de esto, les contamos a los televidentes que los comerciantes del centro también tienen grandes expectativas frente a las ventas para este 30 de mayo, fecha que fue destinada por el gobierno nacional como celebración del Día de la Madre debido al comportamiento del COVID-19, no solo en el departamento de Antioquia, sino en otros departamentos. Y yo quiero que ustedes observen la historia de una mujer que madrugó para conseguirle un detalle a su mamá y sorprenderla el día de mañana. Desde muy temprano, Fanny madrugó al centro de Medellín con una misión, encontrar el regalo perfecto para homenajear a su mamá de 90 años. Estaba mirando como comprar algunas cositas, como unas aretas, unas chanclitas de baño. Fanny espera con este regalo llenar de alegría el corazón de su tesoro más grande. Y aunque no lo puede celebrar como acostumbraba, quiere hacerse presente con un regalo y no dejar pasar esta fecha inadvertida. Como se sabe, siempre es una tradición que nunca se pierde, una tradición para celebrar el Día de la Madre. En cuanto a Día de la Madre es todo el año, pero es una tradición que siempre se ha tenido y se sigue teniendo. Con las puertas abiertas, los comerciantes recibieron a Fanny y a las personas que llegaron hasta este lugar para sorprender a sus mamás mañana. Nos preparamos abasteciéndonos de mercancía. Fue un poco difícil en esta época por los bloqueos, por el encarecimiento de los materiales, pero alcanzamos a tenerles una buena cantidad a nuestros clientes. Como vimos que este mes de la madre o la fecha como tal la anunciaron para el principio de mes y por otras partes que fin de mes, entonces tratamos de que todo ese mes o todo este mes que todavía estamos en él, tuviéramos buena mercancía. Los comerciantes conservan la esperanza de que esta fecha traiga consigo una reactivación económica. Esperamos que se aumenten en un promedio de un 20 o un 30% de lo que normalmente se vende en un fin de semana de quincena como este. Cuando es un día normal de las madres y se espera unas ventas por encima del 70 o 80%. Los comerciantes invitan a no dejar las compras para último momento. Además, ellos cuentan con todos los protocolos de bioseguridad para recibir a quienes quieran apoyar el comercio local. 12.34 minutos. La invitación para todas las personas es para que se acerquen a Provenza a disfrutar de todos los productos que tiene el talento local por ofrecer. Eso sí, háganlo con todas las medidas de bioseguridad, con el respectivo distanciamiento social y, por supuesto, traigan bien puesto su tapabocas, también su gel antibacterial y, por supuesto, su alcohol. Esto es por lo pronto toda la información. Vamos a un corte comercial. Espero no se desconecten que ya regresamos con más información. En Noticias de la Medellín, aquí te ves.